¡Suscríbete al canal! 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 la noche y como a las dos de la tarde me llamó, yo andaba por una mina de hecho, estaba por pasaje en una mina y justo me llama y era una tremenda bulla que estaba ahí y bueno fue unas palabras bastante cálidas con las cuales me estaba invitando a una entrevista para ver si es que podió no ser parte de este proyecto, bueno fue telefónicamente, luego pasamos al gran jefe quien también me hizo la entrevista y fue bastante agradable porque se puede decir que fue muy rápido yo envié un correo en la noche, al siguiente día promedio tres de la tarde me estaban llamando al siguiente día me reuní ya con el economista Gabriel Martínez, definimos y bueno, cogí mis maletas y me vine para Guayaquil y es un desafío bastante interesante, en realidad siempre decimos de que al menos en periodismo creo yo y así como en medicina nunca dejamos de aprender y tenemos esa mística de aprender a diario y bueno, ya que estamos aprendiendo de todos con ocurrencias, con innovaciones y es un gustazo ser parte de esta familia de defensores. Ay, nosotros también Mercita, cuando recibí el currículum de Merc y también voy a hacer como un match con un Donald allí, reviso y bueno, la experiencia que Mercy Castro tiene en periodismo, o sea, estamos hablando de una tipa que puso a temblar a todo machala con sus investigaciones, ya no es una periodista que acaba de hacerse y su experiencia ha aportado muchísimo, así que aplausos para Mercy, ya tienes los efectos del aplauso, bueno, nosotros los hacemos solitos, gracias a la gente que está contentada en TikTok, nos ven desde Madrid y bueno, Javier Suárez dice, me encanta su programa, ustedes están viendo esto de primicia amigos de TikTok, ya, porque esto va a salir publicado recién a las 8 de la noche en YouTube. Bien, y con respecto a Donald, bueno, pues Donald también en realidad es nuevo, porque bueno, nuevo en mi vida también, no sé, la defensa tiene 5 meses al aire y con Donald tengo un año de relación maravillosa, nos casamos a los 2 meses de conocernos y bueno, es mi par porque es como mi cómplice en todo, en la vida y esto de aquí, la defensa es nuestro pequeño hijito, nuestro proyecto de pareja, hacemos coberturas juntos porque también es cámaras, entonces, nada mi amor, gracias por estar conmigo, me doy el labio, y ahora sí, ahora siguiente, siguiente periodista, si no me falla la memoria, no me acuerdo quién entró primero, Marcia Teresa, Marcia, ya voy, ahora sí, voy, yo probé a todos los, yo probé a todos, ah sí, bueno, también hay muchas anécdotas en torno a eso, una de las favoritas de la defensa, y tengo que decirlo, es una de las favoritas en cámara, ella ha atraído mucha audiencia por su forma de ser, por su forma de comunicar, es maravillosa, está terminando su carrera en comunicación en la católica, les presento a nuestra cuota centenial, Marcia Urbina, ya, ahora sí, Martita, ahora sí, saluda a tu audiencia, ya, ahora sí, como por primera vez, sin guión, estoy muy delicioso, ya le voy, bueno, la verdad es un gusto, un honor estar con todos ustedes, siempre estamos afuera peleándonos, pero hoy hoy es aquí, y la verdad, mi historia aquí fue de la nada, yo estaba de vacaciones, tranquila en la vida de mi casa, cuando me llamó el gran Alan Panchana, que nos abandonó, que parezca, abandonó, oye, pasamos un tripo de mi escritorio ahí, por ejemplo, él me dio la apertura aquí, conocí a Mario, para nuestro entonces diseñador, y estábamos los tres, básicamente, con dos compañeros más, y bueno, se fueron dando las cosas, yo ayudaba en graficaciones, y así, en las cosas que ustedes veían en el programa, y ya después entró Blanqui como un ángel, y fue una respuesta como certera de Dios, y bueno, ya, terminé fichada, es porque es la cristiana del grupo, por si acaso, es la defensora, funada, cuando no estoy funando yo, me están funando, oye, que, bueno, yo sí tengo que hablarles mucho de la centennial del equipo, porque la centennial del equipo tiene historia, o sea, desde que ella llegó, ella llegó con, como lo dijo, con dos compañeros más, todo bien con los chicos, en serio, es que a veces naces para ser periodista, y otras veces no naces para ser periodista, y está bien, no pasa absolutamente nada con eso, no pasa nada, amigos, un saludo a los chicos de La Católica que estuvieron así, ahora sí, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó ella, obviamente, me di cuenta de que había una mística, y esa pasión periodística, de la que también vamos a hablar aquí, por supuesto, la identifica, y ella dice, la odio, en serio, la odio, bueno, la forma en que comunica es espectacular, y le encanta esto, y es que no necesito preguntárselo, lo sé porque se siente, porque se sienten los temas, y nunca me dicen no a un tema que le propongo, porque siempre es como que, aunque se cabree, igual lo hace, igual lo hace, así que, Maricita de mi vida, en serio, yo estoy muy contenta contigo, y lo sabes. Así que, ahora sí, la siguiente, la siguiente, la última, pero no menos importante, es Teresa Menéndez, con quien también hay una anécdota bastante chévere, así que, Teresa Menéndez, buenas noches, saludos a la audiencia de La Defensa. Bueno, buenas noches, amigos defensores, yo realmente prefiero siempre el trabajo a otras camas, me gusta estar oculta casi, pero bueno, ahora Blanca dice, vamos todos al panel, y aquí estamos todos en el panel, pero antes de contar la anécdota de cómo me incorporé a La Defensa, debo decir que tuvimos una comida un poquito atropellada antes de empezar este programa, porque estábamos en un chifa, queríamos comer algo rápido, y dijimos, aquí el chifa que está cerca, y llegamos al chifa, y resulta que la chinita del chifa estaba enojada con el mesero, porque le había perdido un papel, entonces fue 40 minutos de pérdida de papel, y bueno, pero es que, con los corre, corre, como siempre, pero aquí estamos, aquí estamos, siempre a darles la información. ¿Cómo me incorporé a La Defensa? Bueno, ¿puedo contar la anécdota completa? Sí, claro, claro. Bueno, yo me enteré que estaba surgiendo este proyecto periodístico, nuevo, digital, y mi experiencia ha sido básicamente digital desde el 2008 hasta la fecha, de los 20 años de ejercicio periodístico que tengo, y envié mi hoja de vida un día sábado. Bueno, primero me contacté con Blanca por WhatsApp, y luego me dijo, sí, mándame tu hoja de vida, yo se la envié, y bueno, hasta ahí todo bien, eso fue un fin de semana. Y yo entre semana, un día antes del Día de la Mujer, lo recuerdo perfectamente, me encontré con una amiga que no veía hace tiempo, estábamos conversando, yo recién había salido de mi anterior trabajo, y después de ver a mi amiga, fui al comisariato a hacer unas compras, y me encuentro a la señora Blanca Marcada, con un Mario, que en ese entonces no sabía quién era ni cómo se llamaba, estaban en la cafetería del comisariato. Y yo la alcanzo a ver de lejos, porque me iba a sentar a esperar el taxi, porque ya venía por mí, y la saludo, me acerco, y le digo, hola Blanca. Y ahí nos conocimos, ya porque solamente habíamos interactuado por Twitter, ahí nos conocimos, y bueno, pues, conversamos, y dijimos, bueno, esto es lo que hay, me dijo ella, me hizo la propuesta, al día siguiente tuve la entrevista con Gabriel, y aquí estamos, ya cinco meses, y con cien programas al aire. Sí, maravilloso. Con Tere, bueno, a Tere se la conoce mucho acá en Guayaquil, porque ella ha cubierto varias investigaciones sobre seguridad, entonces su trayectoria también con medios digitales, me pareció un fichaje súper importante al momento de, en el camino hemos también modificado mucho nuestros productos, cambiamos la estrategia para ciertas redes sociales, en TikTok despuntamos así, como, no sé, qué pasó en TikTok, fue como un fenómeno impresionante, ya vamos acercándonos a los sesenta mil seguidores, si no me equivoco. Sí, tenemos cincuenta y tres mil. No, ya tenemos un poco más, ajá, ya tenemos un poco más, y es como que el crecimiento de esta red social ha sido increíble, y bueno, ahora quiero mostrarles un poco los productos que nosotros tenemos, y dentro de los productos que nosotros tenemos, que vamos a irlos analizando también con los chicos, con los propios trabajos que ellos han hecho, nosotros tenemos tenemos reportajes de los productos, chicos, sí, a la mano, no están a la mano, bueno, nosotros tenemos un producto que se llama La Nota, que es como el reportaje de la defensa, donde profundizamos con investigación, hacemos análisis profundo con ese tipo de productos, suelen durar entre cinco y siete minutos aproximadamente, es un reportaje audiovisual, bien contado. Tenemos al pie, que es nuestro reportaje social, nuestros temas comunitarios que se acercan a la ciudadanía, así que si tienen alguna denuncia, y si tienen alguna denuncia, avísennos, porque nosotros hacemos mucho oído a la gente que lo necesita en torno a ese tema, pero desde la investigación periodística siempre, es como, trabajamos mucho con periodismo de datos, trabajamos mucho con contraste, por eso no nos consideramos como, ah, otro portal que da noticias, no, nosotros somos un medio de investigación periodística digital, que bueno, que estamos tratando de dar un poquito lo mejor de nosotros. Luego tenemos unos productos que son más de coyuntura, que se llaman estocadas, y que ustedes pueden ver en videos de un minuto, minuto y medio, dos minutos, que algunos son trabajados por Marcia, y otros son trabajados por las otras chicas, Teresa, Mercy, Donald, incluso, sale a hacer estocadas. En estocadas también entró un subproducto que se llama Voces, Voces y el que sabe, sabe, no, que son encuestas callejeras con las que nos ha ido súper, súper bien en medio de esto. El plus de la defensa, para que entiendan un poco de esto, de hacer periodismo digital, siempre tuvimos la propuesta de no ser igual a nadie, o sea, aunque nos han dicho, y tengo que confesarle, y es algo un poco incómodo, la apuesta huayaca, ¿sí? No, no somos la apuesta huayaca, para nada. Nunca me he sentido como que la apuesta huayaca, no, para nada, porque la defensa nace con una identidad propia. Primero sí, somos huayacos, somos costeños todos, ¿no? Pero sobre todo, hacemos periodismo de verdad, hacemos contraste, hacemos investigación, hacemos un contenido entretenido, un contenido que informa, un contenido que es útil para la audiencia en coyuntura, y eso es como que el norte, pero vamos de la mano con un poco el entretenimiento de la audiencia, que no sean esas notas planas, eso que, va, voy a leer todo esto, no. Por ejemplo, para darles un ejemplo, vamos a sacar en unas pocas horas un video sobre ovnis, y lo hizo Marcia, y va a quedar espectacular, en serio, se los recomiendo, yo sé que se va a viralizar, de esta cuestión que ocurrió en Estados Unidos, de un exoficial de, ¿de qué es? De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, que, bueno, que nada, que dijo que los ovnis existían frente al Congreso, ¿no? El Capitolio. Bien, frente al Capitolio. Entonces, un poquito, esos son los productos. Ahora vamos a hablar con cada periodista, en un orden diferente, para que nos digan cuáles son sus dos productos favoritos, y por qué son sus dos productos favoritos. Obviamente, acompañado de los productos que ellos han elegido. Y voy a empezar por Marcia Urbina. Ok, mis dos productos favoritos. Primero, para que sepan, yo, junto a Donal, los dos, solemos hacer con clase y al pie. Ah sí, con clase me olvidé, explícale qué es con clase. Sí, porque se olvidan con clase y con clase. No, 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 lo siento ya. Con clase es un producto donde explicamos cómo realizar paso a paso un trámite tanto educativo o como legal. Y bueno, estoy encargada de ese ahí, de algunos de Al Pie, Noticias del Día y La Comidilla. Por eso estoy aquí, porque sé hacer memes. Porque puedo acarregar a la gente. Mis memes. Mis memes. Tengo marca de agua. Se me los robaste. Perdón. Y eso. Y por ahora mis favoritos han sido mi primera nota de Al Pie, que fue acerca de los suicidios en adolescentes ecuatorianos. Y la última, que fue la estocada del caso Gabela, donde se hacía un resumen cronológico de todo lo que ha pasado en este caso hasta ahora. Y aquí me voy a detener un poquito. La construcción. ¿Te costó mucho este producto y por qué elegiste suicidio y Gabela? Empecemos con suicidio. ¿Qué te gustó trabajar de ese caso y cómo te impactó también personalmente? Creo que primero, o sea, fue como el primer producto que a mí me dieron para yo estructurarlo desde el principio. O sea, desde la investigación, el guión, que obviamente Blanca siempre me guía en eso ahí, me quita cosas, me pone cosas. Me supervisa los guiones. Sí, ya meditar, ¿eh? No era mal. Sí, por eso, o sea, me refiero a eso, no es que me quita parte de mi vida. Y cirujas. Y eso, de ahí salió y la verdad es un tema muy importante para mí porque sí he estado cercano, ha sido cercano a mí. Y creo que es importante porque salud mental es un campo que se olvida mucho y es demasiado importante. O sea, si nada está bien acá, nada funciona sin el resto. Entonces, y más en los jóvenes, porque a nosotros es como, ah, no, no te preocupes, ¿por qué tú estás estresado? No, no deberías estresarte. Y se minimiza mucho el programa en adolescentes y en jóvenes en general. Entonces, creo que esa fue mi motivación a hacer esta nota de suicidios. Y la de Gabela es un caso que he escuchado desde siempre. Mi papá fue miembro de la Fuerza Aérea y, bueno, él conoce como la parte que todos conocemos y estuvo cerca de estos helicópteros y todo. Pero sí, de paso estaba como en el momento y nadie ha soltado en la historia del Ecuador, en este caso Gabela, porque esperamos en algún momento se encuentre la benéfica solución. Sí, esa investigación fue con guión de Mercy porque a veces también hacemos eso. Como somos periodistas un poco más experimentadas, ya nada, los ayudamos a los chicos para cuando hay que hacer algo rápido, necesito quemarme esto. Entonces, Mercy trabajó ese guión y fue como importante. Y aquí sí quiero como que interrumpir un poco a Marcia para que Mercy me cuente esa investigación, cómo la trabajaste y luego cuando la viste, cuál fue el este. No, porque es este contraste de ver un trabajo en la boca de otro compañero, porque somos un equipo, y hay que decirlo. Uy, qué miedo. Qué miedo. Ay, no, mi nota, mi nota. Sí, sí. ¿Por qué la leyeron así? Ah, hoy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Perfectamente. No, bueno, este, bueno, yo para mí, para eso, primero, es confianza, ¿no? Porque era una investigación, sobre todo, no conocí esta parte que acaba de comentar, de que su papá fue parte también de las Fuerzas Aéreas. Entonces, había un peso ahí interesante, ¿no? Creo que ahí tenías ese dato que siempre nosotros le ponemos ese plus a las notas. Y, o sea, revisar algo que ya estaba trabajado, este, que ya se venía recopilando información. Y, bueno, verlo plasmado, de hecho, ahora mismo que lo vuelvo a ver, o sea, muchos datos, una narrativa bastante interesante, bastante fresca, pero que no deja de ser contundente. No, este, en las imágenes ahora mismo ustedes pueden ver cómo se va contando la historia. En ese momento, de hecho, no tenemos el sonido, pero yo creo que identificando con todas las imágenes se va contando. Entonces, es un trabajo interesante, es un trabajo fresco y nada más lo que hacemos es encaminar. O sea, siempre, de hecho, hay ocasiones que preparo todo el contenido y lo graba Marcia, pero sabemos, o sea, que hay una responsabilidad y que simplemente se cambia un estilo. Entonces, este, ahí estamos dándole seguimiento sobre todo. Sí, y voy a, este, allí, ahora que tengo a Mercy en pantalla, pues, decirte, Mercy, de tus productos, ¿cuáles fueron los que elegiste y por qué? Bueno, para mí, de hecho, fue un honor, sí soy mucho de trabajo de campo, me gusta mucho, si bien trabajamos muchísimo con datos, pero también me gusta mucho el trabajo de campo. Y fue un honor para mí porque, tú sabes, estábamos trabajando algunos temas de investigación y, bueno, fue el caso ISPOL, que hasta el momento, de hecho, se mantiene muy vigente porque no se logran recuperar los recursos. Y nosotros lo enfocamos directamente a lo que fue esta gran inversión que se hizo en Montecristi de 200 viviendas en las cuales invirtió 14 millones de dólares ISPOL y hasta el momento simplemente es una ciudadela fantasma, ¿no? Hay unos desperdicios de los recursos y fue bastante interesante. De hecho, hay que decirlo, fue con la supervisión de Alan Panchana con quien encaminé esta investigación y fue bastante interesante porque fuimos ahí, palpamos esa realidad. En realidad, veíamos de que tan solo una familia estaba viviendo ahí y, de hecho, esta familia estaba por necesidad, porque eso no lo dijimos en la nota, pero era una familia de Quito que la mamá de estos jóvenes tiene una enfermedad degenerativa y se les había recomendado vivir en una zona así muy tranquila, pero que sea cálida. Entonces, ellos por eso estaban viviendo ahí y son los únicos habitantes de esa ciudadela de 200 viviendas y realmente fue muy interesante todo lo que pudimos encontrar ahí, de ver cómo para limpiar únicamente, darle mantenimiento a esta zona, invierten medio millón de dólares en cada limpieza, ¿no? Entonces, vemos cómo está el despilfarro de nuestros recursos en esos temas. Como anécdota ahí, de hecho, estábamos debutando en trabajo conjunto con Galo Avesilla y fue que en esa zona, pese a que está súper lejana, súper abandonada, también existen muchos reptiles, sobre todo culebras que nos indicaba el guardián, no les da tiempo ni llegar a un nosocomio que esté más cerca. Y nosotros, en nuestro afán investigativo de mostrarles la casa por dentro, de mostrarles que si tenía o no tenía los tres dormitorios y los tres baños que decían, nos metimos a una casa y resulta que había habido muchas culebrillas, de hecho, en los techos, y mi compañero me avisa esto cuando ya habíamos salido. Como una semana me picaba en la cabeza, pero fue anecdótico y bastante tenso también el tema, ¿no? Son anécdotas y aprendizajes que vemos de que la imprudencia de los periodistas a veces no mide consecuencias, ¿no? Casi es medusa. Es terrible. Y así nos metimos. El otro caso fue uno que presentamos recientemente, si bien se nos filtraron el tema, que fue precisamente el banano, que es la fruta apetecida por el narcotráfico. Y en realidad ese tema sí tiene muchísimo todavía para seguir contando. De hecho, el día de hoy en la provincia de Loro encuentran muchos paquetes de droga, 193 me parece, encuentran paquetes de droga en cajas de banano. Entonces vemos de que el tema, en realidad, aparte de que fue un trabajazo en donde sí hay que destacar también la apertura que hubo por la dirección de antinarcóticos, quienes nos facilitaron muchísima información y también de cómo recopilamos, empezar a investigar también las condiciones de estos puertos. Estamos ahorita pasando por este tema de una ola de violencia en la cual los principales blancos precisamente son las bandas criminales internacionales que están relacionadas a narcotráfico, según investigación de inteligencia de nuestras autoridades, y que se vea al banano principalmente como la fruta principal en la cual ellos contaminan estos contenedores para poder exportar su droga. De hecho, ya deja de ser una simple investigación, más allá de que si la copió o no la copió otro medio, pero estamos igual, creo que es una manera de hacer sociedad, de hacer una mejor sociedad porque estamos mostrando una realidad que a través de nuestros productos se está aprovechando para que Ecuador siga siendo uno de los países que más droga permite a todas esas agrupaciones que saquen. Entonces ahí también hay un aporte social que nos deja ahí con mucho seguimiento. Tenemos mucho material todavía que seguir trabajando sobre este tema y algo muy chévere fue que el caso ISPOL fue con el que se inauguró la defensa. Sí. Entonces fue con el que abrimos este medio de comunicación y ya marcando esta ruta de investigación a través de nuestro segmento de la nota. Y esta nota de los bananeros llega por ahí promediando ya los 100 programas. Entonces creo que han sido muy, muy importantes para mí haber hecho estos dos o haber en este caso escogido estos dos temas para comentarlos el día de hoy en este programa especial. Qué chévere, Merci. Y antes de pasarme a Tere y sus notas, quiero preguntarte, este salto de impreso a digital que también, o sea, yo lo viví y fue una situación. O sea, yo ya hacía videos en Expreso porque, bueno, algunos que me conocen acá saben que yo era periodista de diario Expreso. Trabajé ahí con ellos ocho años, trabajé en el universo, trabajé en el telégrafo. Entonces lo que te pregunto es, cuando das este paso al digital, ¿te cuesta mucho las formas, las nuevas cosas de cómo presentar la información? Porque, claro, la rústica de la reportería y esta disciplina que tenemos los periodistas de impreso, pasar la audiovisual es como una brecha gigantesca. Y es como que no puedo hacer una nota de 15, 20 minutos, tengo que hacer algo más pequeño. Así que, ¿cómo te va con eso? Ahí dándole. Bueno, yo tengo la fortuna, y lo voy a resaltar y no quiero que se oiga mal, tengo la fortuna de en comunicación haberlo hecho todo. He hecho docencia universitaria, he hecho radio, he hecho prensa, estuve en televisión y ahora estaré en medios digitales. Ah, y comunicación institucional. Entonces creo que tengo una escuela que me da muchísimo y siempre he estado ahí como directo a los cambios. Si bien lo último que hice en prensa en los últimos 12 años, sí, tengo 16 años en periodismo, hice en los últimos 12 años, he hecho prensa, o sea, medios impresos. Quizás me dejo una gran escuela, uno de los medios que yo trabajé en el cual sí nos delimitaban el número de caracteres y que el titular y la fotografía te cuenten la historia. Entonces creo que eso me ayuda mucho para esta adaptación al medio digital. Obviamente acá, ¿cuál es el fuerte? Es que siempre trabajamos en equipo. O sea, mis datos, mi resumen, de hecho, otro tema que hicimos fue el de este caso que lo llevó precisamente a Guillermo Lazo a sentarse en el banquillo de la Asamblea Nacional. Y ahí me leí más de 200 hojas para dejarla en dos hojas de redacción. Flopek, claro. Flopek. Que nadie la entendía bien. Horrorosa. Horrible. Entonces el poder haber sacado todos esos datos y que mis compañeros, videógrafos, en producción, esto de aquí lo transforman de una manera tan dinámica porque era un tema bastante técnico. Entonces, o sea, creo que ese es el desafío principal de que ahora sí a un 100% dependemos de un trabajo en equipo. Quizás a veces cuando estamos en televisión decimos, bueno, ya tengo mis imágenes y el editor edítelo y se acabó. O en periódico igual tenemos la excelente fotografía y el diseñador tiene que asumirlo en una plantilla y se pueda imprimir. En cambio acá sí necesitamos trabajarlo en equipo, tener las mejores imágenes, tener la mejor graficación, jugar mucho con animación. ¿Se puede decir que me está costando un poco eso en el tema de quizás un poco los lenguajes? Sí, me parece seria y parece que te va a pegar. Que tiene que ser más directo. Creo que en eso es quizás la parte en la que todavía no me acostumbro a dejar una parte, pero la seriedad del audiovisual. Pero bueno, el trabajo plasmado creo que depende ya mucho del equipo y bueno, un desafío que me está gustando. Bien, súper bien. Ahora vamos con Tere. ¿Cuáles fueron tus notas elegidas y por qué? Bueno, mis notas elegidas de las estocadas que por lo general me toca realizar, las dos son de lazo. Las dos son del presidente porque desde la parte personal profesional he seguido mucho el tema político y he estado muy pendiente de todos los gobiernos de turno, pero en particular de este gobierno porque realmente en mis productos trato de recoger un poco el malestar o la incomodidad o la inconformidad, por así decirlo, de los ciudadanos, de ver tantas cosas a veces incoherentes, a veces contradictorias en este gobierno, pero siempre mostrándolo de una manera entre sarcástica, pero sin perder el respeto, que eso es lo importante igual. Es el primer mandatario, igual merece respeto, pero él mismo da papaya, como decimos criollamente. ¿Cuáles fueron esas notas? La una fue justamente de cuando se iba de viaje por enfermedad. Entonces, se nos ocurrió aquí a lo interno decir, bueno, pero pongamos en contexto cuántas veces el presidente ha salido del país por una enfermedad o cuántas veces realmente se ha enfermado. Y al principio uno decía, bueno, se ha venido una dos o tres veces, pero en el recuento nos percatamos que fueron siete veces, siete veces y... ¿Siete plagas? ¿Cómo eres mala? Le pusimos, le pusimos, le pusimos las siete plagas, porque el hombre ha pasado más enfermo que en funciones. Entonces, se ha enfermado de COVID, se ha enfermado de... ¿Qué está viajito? Bueno, tuvo un problema con un melanoma en el ojo, en el párpado, también viajó por eso. Después, el peroné... Se operó de la médula espinal, ahí me estoy viendo. Se operó de la médula espinal. Lo del peroné sí fue algo anecdótico, porque el tipo se había operado supuestamente, estuvo hasta en reposo. Y luego salió como sin nada, sin vendaje, sin yeso, sin nada, en todas las reuniones de trabajo, como a los, ¿qué? Cinco días. O sea... Y todo en medio de una crisis, ¿no? Que eso también fue chistoso. Todos sabemos, todos sabemos que, por ejemplo, los subgolistas, que son los que normalmente se fracturan y sufren este tipo de lesiones de pierna, peroné, etcétera, toman un tiempo de recuperación de un mes, mes y medio. Pero el presidente es mágico, es milagroso. O sea, él se recuperó en cuatro o cinco días, ya estaba ahí, pero sin vendaje, hasta cruzando la pierna. Y el celorio de Wolverine. Sí. La medicina del imperio. Oye, ¿y el otro? Y bueno, ese fue un tema. Entonces, por eso le pusimos siete, porque fueron siete veces las que se había ausentado del país por enfermedad. Y de ahí, tomamos a propósito de una serie de contradicciones que él siempre ha tenido a lo largo de su gestión. Contradicciones de, por ejemplo, en el caso de Flopek, justamente. Sí. De Flopek fue una de ellas cuando hablaba de Hernán Luque, cuando hablaba de todas estas piezas claves del caso Encuentro, como le llama la fiscalía. Entonces, él una semana dijo una cosa, a la semana siguiente en otro medio decía otra. Primero decía que no sabía por qué se había ido Hernán Luque, luego dijo que él le pidió la renuncia. Después de una semana se acordó que él pidió la renuncia, entonces. Y hicimos un producto, un audiovisual sobre esas contradicciones, como lo estamos viendo. Y pues hicimos una recopilación bastante interesante porque ha sido tropiezo tras tropiezo. Eso es solo un ejemplo de todo lo que hacemos en la defensa. Porque indistintamente de que suene chistoso, suene sarcástico, es el hecho de que detrás de ese producto igual hay una investigación, hay un análisis, hay una data también en algunos casos. Me ha tocado hacer temas de asambleístas también, de estos asambleístas que se cambian de camiseta, los camisetazos, los que se hacen independientes. Los asambleístas que recicló el gobierno cuando disolvió la asamblea porque primero dijo que era una asamblea inútil y que no servía a ninguno. Y luego, con sorpresa, después disolvió la asamblea, recogió a algunos de esos inútiles en su gobierno. Oye, Tere, y al hacer este tipo de temas políticos con estos ejes que, claro, la gente habla de la coyuntura, habla de lo que está pasando, pero vamos siempre en la profundidad. ¿Te ha costado ese cambio de traspaso? Porque tú me has dicho desde el principio que tienes como que mucha experiencia en lo digital, pero ya la defensa tiene una personalidad. Y aterrizar esa personalidad también es otra cuestión. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición tuya? Bueno, debo decir que la responsable de todo esto es Blanca Moncada. Ella misma fue la culpable porque el primer día que yo entré a la defensa, que yo había venido sencillita, creo que había venido hasta con la camiseta de mi equipo. Soy emelecista, por cierto. Entonces, había venido con la camiseta de mi equipo, había venido súper sencillita y me dijo, grábate un video de las lluvias. Entonces, me cogí así como... Yo dije, bueno, voy a grabar pero la voz. No, vas a salir en el video. Entonces, en ese rato me puso a correr. Yo no estoy muy acostumbrada a cámaras. Yo soy más tras cámaras, como lo decía. Siempre en la parte de la coordinación, siempre en la elaboración de contenidos. Entonces, luego de eso, ella me dijo, quiero que pongas ese sarcasmo que usas en las redes sociales en los productos que tú haces. Entonces, eso es lo que se ha procurado hacer. Es lo que me ha tocado hacer ahora. Sí he sido un poco así en mis cuentas personales. Me manejo de esa forma, a manera de crítica también justamente. Pero ya ponerlo en un medio de comunicación sin perder el contraste y sin perder lo fuerte, lo duro de la información. No es que me ha costado mucho, pero ha sido como una adaptación, algo diferente para mí. Esto es nuevo, pero lo disfruto. Lo disfruto cada vez que lo hago. Tenemos un equipo de producción maravilloso que nos ayuda muchísimo en las grabaciones. Nos da mucha confianza. Uno no se pone nervioso. Son muy pacientes, muy tolerantes. Y eso sí, lo agradezco muchísimo porque ellos me apoyan mucho. Indistintamente de que se equivoquen en poner los videos al aire, pero cuando elaboramos los productos... Sí, funa. Queda bien, queda bien. Ya vimos otra cosa. Exactamente. Queda bien. Bueno, antes de continuar con Donald, yo sí quiero decirles que todos nuestros productos están en YouTube. Pueden irlos a ver. También pueden estoquearnos en todas nuestras redes sociales, pero si van a YouTube específicamente están como que ordenaditos. A ver, voy a ver las notas de las que hablaron los chicos. Viste ahora todo. La producción. Está en la Defensa SD en YouTube. Ahí están con las listas de reproducción y todo absolutamente así como que súper ordenadito. Ahora sí, Donald Díaz, ¿cuáles son tus notas elegidas? Oli, oli. Bueno, mis dos productos que para mí son mis favoritos son dos productos que, bueno, tocan temas un poco delicados porque en ellos fueron uno, se trata de un asesinato, de un tema muy sonado que fue el de los ciclistas de Vía a la Costa, donde un abuelito fue asesinado con sus dos nietos, y el otro es sobre un profesor que, bueno, manoció a ocho, alrededor de ocho, nueve niñas durante cuatro horas en una escuela fiscal en el sur de Guayaquil. Fueron dos temas que realmente me llegaron al alma porque se trató de temas que involucraban primero niños y el otro personas inocentes. O sea, estás en una ciclovía y que venga un irresponsable, ebrio, y te lleve tu vida, es un poco duro para ti y para tu familia. Fueron temas realmente que me llegaron muy, muy profundo porque realmente el tema de los ciclistas, yo soy deportista, y saber que se te puede acabar la vida en dos segundos realmente es preocupante para las personas que practicamos este deporte. Y el tema del profesor también fue un poco, me sentí que necesitaba hacer voz eco de toda esta situación que estaba pasando a los chicos porque no se les había dado la apertura suficiente para que ellos puedan contar la historia en otros medios de comunicación, y como en la defensa contamos todo de una manera única, contando todos los detalles, con datos, con el reportaje completo, sacamos una investigación y fue una investigación muy, muy completa, e inclusive llegó hasta hoy desde el Ministerio de Educación y tenemos entendido que se tomaron acciones en contra de este docente, y eso fue muy satisfactorio porque tengo entendido que ya no va a poder ejercer durante su, o sea, la docencia en instituciones tanto públicas como privadas porque quedó un registro en el sistema educativo, entonces eso realmente me llamó mucho, me gustó mucho poder llegar a hacer esta nota. Ya, y aquí sí me pongo un poco en pare en el programa para poder preguntarte, Donald, tú estás empezando en el periodismo, Uy, ya, ¿qué pasó? Se eliminó el live, ¿por qué? Abuso sexual quizás. No sé. No sé. Ah, sí. Uy, ya nos bajaron el, ya, se acabó, nos bajaron la cuenta. Fue todo, amigos, mucho. Fue todo, amigos. Eso fue, abuso, menos. No puede ser posible, déjame ver. No creo. Bueno, ¿y cómo da? Bueno, ya, ya, escúchame, te voy a preguntar, estabas empezando, estabas empezando, eh... No tanto empezando, ya llevamos dos, un año y medio contigo también haciendo periodismo. No, 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 está, ah, en la defensa estás empezando tus pasos periodísticos, no seas tan egocentrista. Ya, ¿cómo has vivido la construcción de estos reportajes? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en torno al tema? Bueno, aprendizaje más que todo con tu relación que tienes con tu fuente y con los lazos que vas construyendo con las fuentes que tienes en el día a día es muy importante. Y realmente he aprendido que cada reportaje y cada producto se hace con el corazón, más que todo con el corazón. Cuando tú pones amor y pasión a las cosas que estás haciendo, el resto es secundario porque lo que he aprendido en esta poca trayectoria que tengo dentro del mundo del periodismo es que tú tienes que tener pasión para este oficio. Y lo que sí aprendes en el día a día es que tienes que aprender a escuchar a tu fuente, aprender a escuchar a la persona con la que estás interactuando para poder encontrar la verdad dentro de la nota. Ya, chévere. Con imágenes también ha sido como bastante. Este tema de los niños nos llegó a todos. La verdad fue un tema muy difícil escuchar a los padres tan atados de brazos por este sistema educativo, todas las cuerdas flojas que encontramos en esto. Y ese descubrimiento, dale un poco de la investigación. ¿Qué hay hasta en torno al sistema ya educativo y al tratamiento que le dan al abuso en las unidades educativas? Bueno, lo que pudimos evidenciar dentro de toda esta nota fue la poca atención y la negligencia que se vio dentro de las instituciones públicas, más que todas las educativas. Vimos y evidenciamos por nuestros propios medios, con nuestros ojos, que las autoridades muchas veces no toman la atención necesaria y no escuchan a las personas con las cuales tienen que tener la mayor atención, que en ese caso fueron los niños. Vimos negligencia por parte de la psicóloga, de la directora, también de mucha quemeimportismo, podría decirse, por parte del ministerio. Tuvimos que ejercer presión y cuando salió la primera parte del reportaje fue que hicimos eco de todo esto. O sea, llegamos a oídos de las autoridades y recién en ese momento empezaron a moverse y a tomar cartas en el asunto. Tengo entendido que después de nuestra primera entrega fue notificado al docente de que ya no podría ser más profesor en ninguna institución, tanto pública como privada. Esto fue, primero, aclarar lo que fue a raíz de la primera entrega. O sea, tuvimos que hacer un trabajo para que pueda hacerse justicia. De seguimiento. De seguimiento, porque si no hubiéramos sacado la nota, este individuo todavía estuviera dando clases en cualquier institución. Sí, porque lo habían cambiado, ¿no? Lo habían cambiado de escuela. Esa fue una de las cosas que evidenciamos, la negligencia y la inactitud del sistema educativo en el país. Bien, y bueno, ahora les voy a presentar mis dos notas favoritas. Bueno, tres. Por la reciente, por el impacto que representó para nosotros movernos a territorio. Por supuesto, indudablemente, la nota que nos despuntó también en la red social TikTok y con la que ya tenemos 1,9 millones de reproducciones, una que fue grabada una madrugada afuera del municipio de Manta. Estamos viendo el live en imágenes. Fue muy chistoso. Donal y yo estábamos en la calle Córdoba, como ya ustedes conocen. Somos pareja, somos esposos. Y llegaron las alertas. Habían asesinado al alcalde de Manta. Habían asesinado al alcalde de Manta, que por cierto, es muy cercano. Bueno, era muy cercano a la defensa. Fue una de las primeras personas en apoyarnos. Y la muerte de Agustín Entriago, obviamente, iba a tener una cobertura especial en la defensa. Y fue como muy impactante para nosotros. Donal, ¿te recuerdas que estábamos ese domingo? Claro, yo recuerdo muy bien el domingo que estábamos. Estábamos en la calle Córdoba, era de tarde, alrededor de las cuatro de la tarde. No, menos, tres, cuatro de la tarde. Y nos llegó la noticia sobre el asesinato del alcalde. En ese momento, nuestra primera reacción fue quedarnos helados por ver el asesinato de una autoridad de este calibre. Y ver cómo es el gobierno y cómo el país está yendo al pique. Esa fue nuestra primera reacción. Segundo fue correr a nuestro domicilio, buscar nuestras cosas para poder emprender la cobertura. Fuimos, llegamos al punto, llegamos de noche. Encontramos a Manta totalmente desolada, o sea, totalmente... Y eran las nueve. Y era temprano, era un domingo, era temprano, no había gente en la calle, era impresionante, era pandémica la situación. Cuando llegamos, se notó el miedo, miedo en todas las calles, no vimos nadie. Y cuando estuvimos en la capilla ardiente, fue el momento de hacer una transmisión, o sea, dijimos que era un momento idóneo para contar lo que estaba pasando. Y fue un momento un poco de tensión porque no sabemos lo que podía pasar. En ese momento pasaron motos, pasaron alrededor de tres, cuatro motos. Eso fue realmente... Y durante el vivo, que está colgado en nuestro TikTok, ustedes pueden ver que yo miro para otros lados, es porque pasaban motociclistas mirando el municipio. Y fue como, no sé, un momento de mucho nervio. Mucha tensión, mucha tensión. Y luego ya los dos días posteriores, que nos dedicamos a hacer cobertura de campo para medir un poco cómo estaba el sentido de la ciudad, obviamente dimos un espacio al velatorio. Y, bueno, encontrarnos con esta ciudad de luto fue realmente impactante. O sea, impactante el cariño que le tuvieron a Agustín, impactante lo que él dejó sentado como que en la mente de los ciudadanos, lo confuso que fue su asesinato y todas estas cosas, estas respuestas que están sin resolver aún. No fue muy duro ver a la viuda, mientras ese testimonio que se viralizó de la viuda, de la señora Rosita, fue... O sea, verlo en vivo fue una cosa muy fuerte para nosotros. Y ya como anécdota, yo sí tengo que contar, que ya se lo conté a Marcia más temprano. Yo llegué al hotel esa noche y yo me puse como muy reflexiva de... O sea, hoy estás, pero más tarde no sé. Y Donald dijo, ¡ay, ya te pones así! Pero creo que es un poco inevitable, ¿no? Ponerte como en contacto con esas emociones. Es un poco duro, es tenso saber que las cosas están difíciles en el país y que si a una autoridad puede pasar esto, ¿qué será de nosotros que somos simples mortales que andamos por las calles desprotegidos? Y es complicado ver toda esta realidad. Pero también fue un poco gratificante porque pudimos contar la historia, pudimos llegar a mucha gente que está queriendo saber qué pasaba. Y esa es la defensa. La defensa realmente es un periodismo que trata de llegar con la verdad a cada uno de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos caracteriza. Sí, y voy a presentarles otra cobertura que fue muy dolorosa también ya para terminar este bloque de presentación de nuestros productos. Y fue, bueno, la cobertura de la UCI. La UCI fue muy fuerte. Recordemos el deslave, las familias enterradas vivas, esa noche fatídica, el ver el trabajo de los rescatistas, estar en contacto con el luto general de la ciudad porque fueron familias enteras las que se perdieron. Hacen hacer este especial que dura 11 minutos y que es uno de nuestros videos más reproducidos en YouTube hoy. Fue muy, muy fuerte. Estuvimos varios días en la UCI, en territorio, viendo cómo podíamos hablar. Ahí está Magali Peña que perdió a toda su familia, a su hermana y a todos sus sobrinos, su cuñado, todos se quedaron enterrados. Y ella es una rescatista de muy alto nivel con la que pudimos hablar. Estar en contacto con esa ciudad, con esa historia, con ese luto. No solamente estábamos siendo protagonistas de parte de una historia, de una catástrofe como lo fue el terremoto de 2016. Nosotros estuvimos con los viejos vecinos de la UCI, escuchando sus historias, comiendo con ellos, porque también hay mucha comida típica en la UCI y nos sentábamos a conversar. Y mientras comíamos, llorábamos. Y llorábamos, me incluyo, porque nos quebramos. Ya era un momento en el que ya no pensaba en periodismo. Era como, ¿por qué pasan estas cosas? Y creo que, bueno, Donald también comparte conmigo que fue y grabó la mayoría de estas imágenes que ustedes están viendo. Donald, ¿cómo viviste? La cobertura de la UCI realmente la quería omitir de mis recuerdos, porque fue una cobertura de mucho aprendizaje. Aprendí mucho a conectar con las personas. En esa cobertura aprendí que no importa el color, el ideal político que tengas, al final de cuentas todos somos humanos. Y lo que nos une es nuestra voluntad de seguir adelante. En esa cobertura pudimos ver cómo familias desesperadas, con pico en mano, con palas, buscaban a sus familiares de una manera incansable. Vimos vecinos, familiares, o sea, vimos la unión de toda una ciudad, de todo un cantón. En una, o sea, lo pudimos ver, lo pudimos evidenciar. Fue muy bonito y fue muy doloroso también. O sea, fue un encuentro de sentimientos. Luego, al final de la cobertura, pudimos ver cómo el pueblo ecuatoriano, como siempre, es el que saca adelante este país. Y vimos cómo ciudadanos estaban construyendo un paso peatonal en medio de la montaña para que los ciudadanos puedan pasar y de esta forma puedan salir de la UCI. Y esta ayuda no la habían recibido, pero ni las autoridades estaban, era una, estaba omitido este sector y la gente no podía ni salir ni entrar de la UCI. Pero la comunidad, 10, 15, 20 personas, se habían organizado. Tras que habían perdido sus familiares, ellos se habían organizado para poder hacer este pequeño camino. Y fue muy bonito y fue muy, no sé, nostálgico ese momento porque vimos, se evidenció realmente que este país lo saca adelante su pueblo y su gente. Y quizás fue lo más bonito que fue la cobertura en ese momento. Sí, y antes de irme al otro bloque, que es donde voy a presentarles a los que están atrás de las cámaras, quiero terminar con dos cosas importantes. Una imagen que no se me sale nunca de la mente cuando recuerdo a la UCI es un velatorio de cinco miembros de una familia donde se habían perdido 11. Y habían encontrado a cinco y hicimos la transmisión en vivo y pudimos mandar el video inmediatamente a nuestras redes sociales. Pero conectar con el dolor de cinco cuerpos en velatorio, soy muy creyente de energías y de esta cosa espiritual que envuelve a la muerte y que envuelve al luto. Y fue muy, muy fuerte para mí. Y ahora que Donald recuerda la montaña, Donald me quitó toda la carga. O sea, en serio, tengo un esposo maravilloso. Eso no lo hubiera hecho un compañero. Un compañero. Un compañero. Creo que no lo hubiera hecho un compañero de cualquier otro medio de comunicación. Donald, yo, o sea, tenía, siempre he sido como que muy resistente a la actividad física. No se nota, ¿no? Ya, y estaba subiendo montaña en menos cinco grados. No sé, una cosa muy fría y estaba ahogándome. Y estaba muy cargada porque era ropa de una semana, equipos de una semana. Y Donald me dice, sal, sácate todo, dámelo a mí. Y Donald se tiró encima toda la... Obviamente no hay video de eso, lamentablemente, pero gracias, Donald. Por salvarme la vida un poco. Yo creo que no hubiera... ¿Y saben qué tuvo que pasar allí? Y fue súper chistoso porque una de las comuneras de la UCI, maravillosa gente de la UCI, casi que me cargó para poder yo subir porque era demasiado para mí. En serio, les estoy diciendo que era muy fuerte, sin oxígeno, con mucho frío encima. No podía ya ir, parecía... Ay, no, qué terrible. Pero entre dos me agarraron para poderme llevar al otro lado de la carretera. Mientras Donald venía con todas nuestras cosas así, una casa encima, horroroso. Que no, mi amor. Así es, muy lindo. Muy lindo ese momento. Sí. Como yo repito, otra vez evidencia que este país se lo saca adelante a su gente. O sea, no hay otra cosa. La voluntad, su carisma, el cariño que tienen los ecuatorianos es único y realmente es muy admirable. Ya, ahora vamos a presentar a nuestro equipo maravilloso. Y voy a empezar por la antigüedad porque es importante empezar por la antigüedad. Así que voy a llamar a la palestra a Mario Ávila. Y mientras llega y mientras él viene acá a conversar un ratito conmigo. Tan risueño. Tan risueño y tan bello. Mario y yo fuimos compañeros en Faxo. Nos conocimos en el año 2008. O sea, imagínense ustedes la cantidad de años que tenemos de amigos. Muchos, muchos años. Y en el camino... No, 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 déjalo nomás. Él viene acá porque él viene a la palestra. En el camino resulta que Mario se hace productor de sonidos. Y siempre decíamos como que no nos habíamos visto mil años, perdimos la pista. Pero yo sabía que él se dedicaba específicamente a eso. ¿Cómo entró a la defensa y qué les parece su trabajo hasta ahora? Vamos a escucharlo a ustedes mismos. Uy, boté en la uña. Vente. Siéntate ahí. Preséntate. Con la gente de la defensa. Bote ahí. Sí. ¿Dónde, amigo? A la cámara, amigo. ¿Dónde está? Hola, amigo. Soy Mario Ávila. Hola, papá. Soy en casa. Gracias, YouTube. ¿Cómo entraste a la defensa? Por mi amiga Blanca Moncada. No, no, pero ¿cómo fue todo? Todo son de pobre. Él también fue tráfico de influencias. Ya no me acuerdo. No, sí me acuerdo. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tráfico de influencias? Bueno, primero me presento. Mario Ávila, productor y un poco de cosas más que hago aquí. Este... No se respetan las más mínimas reglas del audiovisual. Ya, ya, ahora sí, dime, dime. Ya. Listo. Entonces, con mi amiga Blanca, que tenemos ¿cuántos años de amistad? Muchos, muchos. Casi veinte. Un casi veinte. Un casi veinte. Sí, es en serio. Un casi veinte años. Este... Teníamos ya, hace mucho tiempo, veníamos hablando de construir un medio digital. De que podíamos sacarlo. Pero siempre había un... Pero. Un perro. Un perro. Un plata, amigo. No hay plata. La plata, la plata, que no hay la plata. Como no había plata, pues tenía, y cada uno tenía sus cosas, teníamos que trabajar, teníamos que... nuestras responsabilidades familiares, etcétera, 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 teníamos que posponer el proyecto. Se pospuso uno, dos, tres años. Hasta que se dio la oportunidad, mediante el economista Gabriel, de poder fundar y tener todo lo que se necesita para arrancar la defensa. Mi amiga Blanca me presenta con el economista, conversamos. El gran jefe. El gran jefe. El gran jefe. Conversamos. Bueno, entonces, llegó más o menos enero, vinimos a conocer en la oficina y todo, lo armamos, me reuní con la arquitecta también, revisamos que se cumplen ciertos requerimientos mínimos para poder construir esto y que tenga la mejor calidad posible, y nos pusimos a armar todo. Me puse a armar todo. Gracias, Mario. Oye, ¿qué tal la defensa hasta ahora? Bonito. Sí, ¿no? Me gusta. Es algo que es satisfactorio construir desde los cimientos, estar en el proceso, aunque yo, a mí no me gusta estar en cámaras, no me gusta estar mostrándome a ningún lado. Ningún productor fue obligado a estar aquí. Sí, ningún productor fue obligado a estar aquí en esta palestra. Y construir el equipo con el que contamos actualmente. Sí, son súper. Todo el equipo es genial. Les tengo mucha estima, aunque no parezca. Gracias por confesarlo. Fue muy divertido revisar los perfiles con Blanca, ver el perfil de Mercy como quedó con Cajol, ver el perfil de Marcia, ver el perfil de Teresa, ver el perfil de John, que le tengo mucho aprecio también. Francisco, que recién se suma, y Galito, que es un excelente editor. Y ahorita vamos a hablar con Galito. Que venga, que venga. Sí, sí, ya vamos a hablar con Galito. Yo ya me voy, chao, ha sido un gusto, nos vemos. Galito. Oye, otra. Ya no voten el agua. Galo de silla. El show de Galito. Él se hace esperar. No, nada, ¿qué? Tú tienes que dejar ponchada la vaina. Galito va a promocionar su libro ahorita. Te cuento, vas a convertirte en el gerente de la gerente. Bueno, no tienes que hablar, oye, sí, ya. Ha subido de puesto. Amigos queridos, él es la... Dejame avisar. ¿Qué pasa, ahora qué quieres? No, no, no. A ver, les presento a Galo de silla. Galo de silla es el videógrafo de la defensa. Eso. Bueno, ¿cómo llegaste a la defensa? ¿Cómo llegué? Pues de la nada me llegó un mensaje diciendo, oye, ¿quieres trabajar? Yo decía, ya, pues. ¿Te vas a hacer para? Un resumen, un resumen. Oye, no tienes que contar el antecedente. El antecedente, bueno. Yo habíamos trabajado muchas veces en cortometrajes. En reportajes también para la universidad. Con la señorita Blanqui. Que yo le decía que cada vez que salíamos, creo que la primera vez que salimos como amigos así a comer algo, empezamos a hablar de negocios. Y de ahí en adelante todo fue salidas de negocios, negocios, negocios de trabajo. Negocios, guiones, negocios. Sí, negocios y guiones. Ay, es verdad. Nuestra amistad ha estado como que basada también en los trabajos. Entonces siempre hemos estado haciendo cosas, grabando cosas, escribiendo guiones, haciendo reportajes, editando después los reportajes. Una vez se nos quemó, se me quemó la tarjeta madre del CPU cuando estábamos editando. Menos mal eso se grabó, sabrá Dios cómo. Pero fue porque en la oficina se dañó algo, no recuerdo, y estaba trabajando en mi casa. Entonces mientras editábamos, con el calor de Guayaquil, esa tarjeta madre se despedazó. El editor de Toy Story. Pero salvamos ese reportaje, fue uno de los mejores reportajes que hicimos, que fue el de Lady Freire. Sí, ahora para esto necesito como igual decir, ay, me estoy moviendo. Ya, necesito igual contarles, porque es importante. Galo B. Siete, amigo, es un gran amigo mío. La verdad, nos conocimos por redes, ¿no? Sí, reglas de... Y el blogging, y la poesía, y la huevada cultural de Guayaquil. Bueno, nos hicimos súper panas. Y como yo estaba, bueno, yo estuve 10 años en la universidad, no me da vergüenza decirlo. Cualquier cosa lo hablamos. ¿Qué pasa allí? Nunca me quedé, nunca fui vaga. No, estaba haciendo periodismo del bueno, en los mejores periódicos del Ecuador. Y en ese transcurso yo no tenía chance, pues, para quedarme, que tienes que editar este video. No, nada, yo llamaba a este man para que se vean sus pesos. Y el man, obviamente, trabajábamos en conjunto, porque no es que me hacía el deber. O sea, meditaba, sí, meditaba. Pero, oye, ¿cállate? No, yo hacía los guiones, chucho, yo hacía los guiones, y eran bacanes. Yo sé que era un dolor de cabeza, tuvimos que aprender en el camino. Y nada, confíe mucho siempre en el talento de Gala Ovecilla Audiovisual. Él está también aprendiendo mucho en la defensa. Quiero que me cuentes un poquito de eso. Yo no te voy a quitar mucho tiempo, solamente cuéntame cómo ha sido esta transición de haber pasado de publicista, marquetero, un man que le hace deberes a los de la FAQ, al ser el videógrafo del medio de comunicación digital más bacán que tiene el Ecuador. Amén. Bueno, yo creo que sí, aquí hemos aprendido bastante, porque es al andar. Sí. Y como también haciendo esos cortos, yo ya me acostumbré a que a veces los guiones no están. Entonces hay que hacerlos rápido, hay que estar presionando. Y a ver si se ríe, a ver si... Entonces sí me doy cuenta que como ya sabemos cómo trabajamos, ya muchas personas que estamos aquí tenemos ya la experiencia de estar con la presión de la inmediatez, entonces podemos sacar productos súper rápido. Ya como cada uno, como dice el gran doctor Tito, toma la zapatera o tu zapato, cada uno es bueno en lo que hace, en lo suyo. En escribir, en editar, en grabar, en sacar buenas ideas. Entonces nos complementamos y empezamos a sacar cosas súper rápidas, que yo creo que si hubiese sido con otro equipo de trabajo, quizás con otras personas que recién estén acoplándose, no se hubiese dado. Que hay reportajes grandes, que los sacamos el mismo día, que tal vez tuvieran que esperar un día más o dos días más. Pero aquí estamos con todo, con una calidad, yo creo que muy alta, en cuanto a audio, en cuanto a audiovisuales, todo lo que es gráficos, en cuanto a la presentación también, porque las personas que salen a las cámaras tienen esa actitud para dar la noticia tal como queremos, tal como lo habíamos visualizado para la defensa. Sí, importante. Y Galito, ¿qué tal la defensa? Es muy chévere, es muy chévere. A veces me hacen quedar más del tiempo del video, pero... ¡Siguiente! ¡Iñoroncísimo! ¡Siguiente! ¡A la reja! ¡Ese Galito es todo un rockstar! ¡Lo voy a aceptar más seguido! ¡Jom! ¡Bedón! ¡Deja ponchado! ¡Deja ponchado más! ¡De ahí, Francisco, prepárate! A ver, ven. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué me vas a preguntar? ¡Hola, amigos! ¡Vienen aquí al paredón! ¡Soy yo, Bedón! ¡El sexy productor audiovisual! A ver, yo les voy a contar unas dudas, amigos, antes de que John hable. Ya, chuchándome más la cabeza. Perdón, John. Ahora sí, a ver. Pasa que la defensa empieza con muy poco conocimiento del streaming, hay que decirlo. Entonces llega a la empanchana que, Allen, te mando un beso. Aunque nos hayas robado el tema del marco. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya, Allen! ¡No, sí, ya te lo digo! Se lo dijo a Tese y eres lámpara. Bueno, no importa. Allen, te amo. Bueno, ya, Allen llegó. Allen fue el productor de Visión 360. Entonces era el programa de Coavisa Estrella, audiovisual. Y el man estaba como que queriendo hacer televisado todo. Pero no teníamos el equipo. Y ahí entra John. ¿Cómo fue que entras a la defensa, John? Pues, bueno, yo me encontré contigo en una tarde que estábamos trabajando. Fue lo más de chévere porque no nos veíamos hace tiempo. O sea, nos conocíamos ya hace, haciendo reportajes. Anteriormente nos habíamos visto y siempre compartíamos y siempre charlábamos. Siempre, o sea, congeniamos mucho desde que nos conocimos. Y cuando ya Blanca llega ese día y me dice en la tarde, me dice, John, eres tú, John, eres tú. Te necesito. Y yo dije, y estaba ese día con Donald. Y viene y yo me quedo mirando y yo le digo, ¿y para qué me necesitas? Entonces me dice, luego te converso, luego te converso cuando te desocupas porque sé que estás ocupada, ¿ves? Entonces, yo, bueno, yo me quedo ahí. Bueno, termino de hacer el trabajo que estaba haciendo. Y me dice, John, mira, estoy haciendo un proyecto. Me dice, pero ahorita no podemos hablar. Hablamos luego, hablamos luego. Entonces, bueno, pasaron los días. Cuando luego de los días me llama Blanca y me dice, John, estás ocupadito. Yo sé que siempre vas a ocupadito. Pero, ¿será que te puedes sacar un tiempito para que te dejes una vueltita por acá a la defensa, al medio, para que vengas y hablemos? Entonces, claro, vengo yo y llego así calladito porque estaban todos sentaditos y yo nomás era mirando. Y me dice Blanquita, me dice, amigo, amigo, mira, mira, lo que pasa es que estamos haciendo esto. Claro, y cuando yo entro, veo el relajo. O sea, claro, o sea, que sí, se habían cobrado ciertas cositas, sí, pero, 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 pero. Había que arreglarlas, sí, había que arreglarlas, acomodarlas para que salieran por el frente. Era como los pica piedras del periodismo y tal. No, pero era que no me creía. Yo les dije, hay que hacer eso. Y no creían. Y yo le digo, bueno, vamos a probar. Y cuando probamos, por ahí pasó la, pasó la, la, la anécdota. Entonces, y de ahí ya, bueno, ya me hicieron casa. Entonces, compramos las otras cositas y arrancamos así. Y aquí estamos. Bueno, aquí está la defensa, amigo. Bien contento. O sea, yo siempre he sido un hombre muy trabajador. Para los que me conocen, pues, tengo trabajo de muy joven. Entonces, este, muy, muy joven. Entonces, este, y fue muy lindo. O sea, siempre me ha gustado formar equipos. O sea, siempre me ha gustado eso. La gente que, con la gente que siempre he tenido, y digo el privilegio, porque para mí toda, toda persona que he conocido siempre ha sido un aporte inmenso para mi vida y para mi trabajo. Este, fue genial llegar aquí y conocerlos a todos. A Tere, a Mercy, a Marcia, a Donald. Con el que, mami, viertos con Donald hay que aceptarlo. A Mario lo quiero muchísimo también. Un amigazo que he hecho aquí. Pero mi favorito es Donald. No, no, pero, o sea, me dice, me dice, sí. ¿Cómo es que me dice con el Donald? Sí, ya dale un hijo. Sí, ya dale un hijo, güey. Qué bestia, ¿para qué verlo? Es una cosa impresionante que no quiere más que yo. Es que, ¿sabes qué es lo lindo? A mí siempre me ha gustado mucho la gente que uno siente que es el centro y la alegría de todo. Y lo digo, a mi humilde opinión, el centro de la alegría y la defensa es Donald. Donald llega y con su gran energía y positivismo, de verdad, que alegra, alegra el ambiente. O sea, nos hace reír, nos hace pasar anécdotas. O sea, cuando vamos a grabar con Donald siempre es un trabajazo. En el buen sentido. Porque sale un buen producto y sale guapo. Sí, sí, sale guapo. Esto te derriste cuando lo ves. Sí, es mi guapo. Entonces, sí, o sea, es muy chévere. O sea, es muy bonito. Bueno, amiguitos, has trabajado en muchos medios. Ya, dime la plena. La defensa como producto, como propuesta periodística digital. No, es muy buena. Sí, ¿no? Sí, es original. Son las que somos nosotros de la defensa y estamos siendo de la defensa. No, es muy original. En serio, es muy original. Porque lo lindo es que aquí hay un equipo que se mezcla muy bien. Un ejemplo. A mí me encantan las investigaciones que hacen Mercy. Con todo respeto, nunca se lo había dicho. Lo digo ahorita en vivo. Me encantan porque Mercy tiene un don muy lindo y es que ella se concentra y le mete todo el corazón y alma a esas investigaciones. Entonces, como dice vulgarmente, le encuentra hasta el último hueco a la media. O sea, hermano, le busca hasta que la encuentra, literal. Entonces, es muy impresionante porque se aprende demasiado y se absorbe mucho en cada reportaje que hace. Tere es muy buena manejando sus redes. O sea, lo hace de una manera muy interesante. Me parece que siempre le mete su esencia a cada cosa. Como todos, ¿no? O sea, y Marcia. Marcia es un encanto. Marcia es un encanto. Desde que la conocí ese día, cuando yo recién llegué aquí a la defensa, ya pues ya tantos tiempos haciendo producción de televisión. Y cuando yo vi a Marcia, de una le dije a Blanca. Yo le dije... Ella es. Ese es un diamante en bruto. Le dije yo, ese es un diamante en bruto. Le dije yo, ese es un diamante en bruto. Le digo, ahí hay. Entonces, comenzamos y con tanta cosa, con Galito, que cuando hemos tenido la oportunidad de compartir, mientras hace sus ediciones, cómo trabajamos y sale un producto tan bonito. O sea, son tantas cosas que nos nutren, que la verdad es que a mí me encanta. O sea, yo soy feliz. Sí, la verdad es que yo amo esto y lo que más me encanta es llegar a un sitio donde sé que lo aman y también lo hacen de la mejor manera. Pues eso, amigo, qué lindo. Gracias por estar con nosotros. Puedes ayudar. Gracias, Diosito. Siguiente. Sigue Fran, sigue Fran. Next. Fran. Fran. Ahora viene Francisco, el nuevo. El nuevo. El nuevo. Él hay que hacerle bullying porque es el nuevo. Vete. Sí, ahora aquí. Sí, ahora aquí. Todas pasamos por eso, menos yo. A ver, les presento a Francisco. Gracias a ti. Hola, hola. Voy a presentarles a Francisco rapidito. A ver. Tuvimos dos diseñadores. Antes de ir. Diseñador slash apoyo audiovisual slash todo loco. CM. Junto con Tere, porque la madre es de la web, ¿no? Entonces, y bueno, hubo fichas gracias a los chicos que estuvieron como parte de este equipo, maravillosos. Los amamos y los recordamos. Pero llegó esta maravilla, venía de Pozorja y fue una cosa impresionante. ¿Cómo fue que fichas para la defensa? A ver, fue hace seis meses como tal. Seis meses. Yo creo que vi el mismo, la misma convocatoria que vieron todos. Yo la envié, pero a mí no me llamaron. A mí me llaman después porque siempre lo bueno queda para el final, ¿no? ¡Eso! Por eso, que me llamaron ya después de varios meses. No sé ustedes. Después de varios meses, pues bueno, yo ya vengo haciendo un poco también de periodismo. A mi corta edad vengo haciendo ya periodismo digital en algunos medios, pero tuve que alejarme por cuestiones pues también personales. Luego retomando una vez más aquí en la defensa, la verdad me siento a gusto, me siento contento, me siento muy cómodo al trabajar con un equipo como el equipo que hay aquí. Un equipo que como todos lo han mencionado, es como un engranaje. Y todos encajamos y todos hacemos productos que realmente tienen los resultados que están teniendo, Blanca. Estábamos nosotros comentando también fuera de cámaras en la oficina como tal y estamos muy contentos del desarrollo que ha tenido la defensa y yo estoy muy contento de incluirme ahora en este desarrollo que se va, en este camino que se va dando en este medio. Pero bueno, llegas ahí cuando estamos subiendo el segundo escalón. No, pero en serio, gracias Francis. Tu apuesta, eres muy creativo, súper rápido en tu trabajo. La verdad es que estamos muy, muy contentos como ya te lo había dicho. Y nada, bienvenido al equipo pues. Muchísimas gracias. Perdón por no haberte llamado antes. No, 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 eso no. Seis meses esperando. Bueno, voy a trabajar, venga, venga. A seguir trabajando, gracias. Listo, ¿cuánto tenemos de problema ya? Dos horas. ¿Ah? Uno en quince. Ah, estamos bien. Bueno, amigos queridos, yo me quedaría con ustedes así conversando todo lo que quieran. Dejen todas las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Les agradezco a los panelistas el día de hoy. Les agradezco a mi equipo audiovisual que ha venido a presentarse porque es necesario que ustedes sepan que estos periodistas que están aquí presentes no trabajan solos, trabajan con un maravilloso equipo de producción, cuatro pelagatos, pero que están dando absolutamente todo. Ese es otro portal. Casi, ¿no? No, cuatro pelagatos los que están en producción, pero en realidad el equipo maravilloso para poder hacer que ustedes tengan un periodismo de calidad en todas las redes sociales. Recuerden seguirnos en arroba.ladefensa.es. Quiero pedirle a los panelistas una reflexión final sobre estos 100 primeros programas. Muy corta, por favor, no vayan a extenderse y hacerme una tesis aquí. No, una frase contundente para su audiencia, para la gente que cree en su trabajo. Es importantísimo. Quiero empezar yo cerrando esto y diciéndoles que como directora de contenidos de la defensa, este reto llamado arroba.ladefensa.es ha sido para mí un sueño que se está materializando, que está creciendo. Yo tengo al mejor equipo de trabajo, siempre lo digo, gracias a todos los que forman parte de la defensa. Y sobre todo, gracias a esa audiencia maravillosa que nos ve y que nos sigue y que recomienda nuestro trabajo. Gracias a Gabriel Martínez por creer en el periodismo que aprendí a hacer a lo largo de mi carrera. Gabriel vio mi crecimiento en Expreso y para mí haberme asociado con él para este proyecto es importante porque Gabriel vio cómo crecía como periodista y al momento de pensar en un periodista en Guayaquil que sea representante del medio que soñaba componer, no dudó en pensar en mí. Y eso es un orgullo y no lo he contado así en vivo nunca. Así que jefe, gracias por creer en nosotros, en todo ese equipo de locos que tiene que a veces le hacen dar coraje. En serio, es un jefe maravilloso. Así que también quiero aplaudir su apuesta a ganar por este equipo y por la forma en que hacemos periodismo. Con eso me despido yo y luego le doy el paso a mis compañeros. ¿Quién es el siguiente? No quiero decirlo, ustedes agarranchen el micrófono así. Vaya, parece, 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 parecen alumnos así. Es que estamos tan inspirados en lo que estamos diciendo. A ver. Bueno, en realidad dijiste no muy corto, no, no muy largo, ¿verdad? Sí. Algo muy corto. Bueno, realmente de que si buscan periodismo con rigor, creatividad, aquí está La Defensa. Es un honor para nosotros de que se conecten a ver todos nuestros productos, de que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de que nos den sus aportes. Porque si los leemos, vemos a través de sus comentarios, cómo de ahí también canalizamos nuevas investigaciones, nuevas noticias. Siempre estamos dando seguimiento. Entonces, para eso estamos aquí. Porque La Defensa llegó para defender la verdad con periodismo. Bueno, qué bueno. Siguiente. Bueno. ¿Qué nos peleamos, pueblo? Nada, pues yo, encargada justamente de la parte de las redes sociales, de los contenidos específicos, estocadas, como les llamamos acá. Lo que les puedo indicar es que sigan nuestras redes, sigan La Defensa. Este fin de semana, casualmente, estamos armando algo, una parrilla de contenido súper especial, enfocada sobre todo en temas de seguridad, que es lo que hemos manejado toda esta semana. Y tenemos mucha más información, data dura y en un formato súper atractivo para que ustedes lo puedan compartir y estén todo el tiempo conectados. Porque de este programa 100, se van a venir 100 más y 100 más y 100 más. Así que síganos, estén pendientes de nuestras redes sociales. De lunes a viernes en el programa, pero los fines de semana seguimos activos en todo. En Instagram, TikTok, Facebook, en todas las redes. Así que, a ver, peleense, ¿se entiende? A ver, no me entiendes. Bueno, yo creo que La Defensa es un medio importante que llegó para quedarse. Y la verdad, siento que este es como uno de los primeros lugares que creyó como en el nuevo talento periodístico. Y es importante para todos como sentirnos bienvenidos en algo que siempre da temor empezar a caminar, porque es como entras a la universidad, coges una carrera y no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal en esa carrera. Entonces, sí, es importante y la verdad me siento muy agradecida de compartirlo con ustedes todos los días de mi vida. ¡Qué lindo, Luisa, Antonio! Y bueno, eso, creo que es importante hacerles entender y llegar a todo para que siempre opten y le den su monedita a los jóvenes. Su monedita. Su monedita. Bueno, yo quiero cerrar diciendo que en La Defensa sabemos que la verdad es un patrimonio que no es defensa nacional, pero defenderla es obligación de todos. Quería decirlo y lo dije. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Donald Martínez. No voy a entrar en la editorial. No voy a ser. Dios mío, ahora sí, ya voy, ya voy, ya voy. Bien, solo CNT, ¿no? Porque CNT conecta a La Defensa y La Defensa está conectada con sus... Amigos, si nos vieron hermosos, si nos escucharon perfecto el día de hoy, es gracias a CNT. Porque CNT conecta a La Defensa y La Defensa está conectada con su buen periodismo y su audiencia. Gracias a CNT. Gracias, CNT. I love you. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ahora sí voy, espérate. Ahora sí, amigos, dicho todo lo que dijimos, vamos a ver qué nos tiene Marci Urbina en la agenda del fin de semana. Chau, chau, chau. Ya digan chau, pues. Ya me van a ver en el siguiente clip. Hola, defensores. Bienvenidos a La Defensa Cultural. Y aquí van los eventos del fin de semana. Si quieres disfrutar de la buena música rock en la calle Panamá, cuarta edición. De 12 p.m. a 12 a.m. en la calle Panamá, entre Juan Montalvo y Padra Aguirre. El sábado 29, obra Lorca Las Últimas Habitaciones de Sangre a las 8 p.m. en el Teatro Espacio Muegano a media cuadra del Museo del Cacao. La obra tendrá un valor de 15 dólares. Otra alternativa para el teatro es la única función de la obra 1984 en el Teatro Casa Zone, cena a las 8 p.m. Esta obra también tiene un costo de 15 dólares y es para todo el público. Y el domingo 30, cierra con un broche de oro con la obra Lorca Las Últimas Habitaciones de Sangre a las 6 p.m. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.